Bien, entonces, la respuesta específica, ¿dónde está el que tiene esa foto? ¿Quién? Los demás van a tu celular. No, no saco fotos para mí, doctor. No les pasa así. Nunca saco fotos. ¿Para qué dicen eso? Soy yo que estoy aquí. Ya, ya, ya. Ya. Nada más. ¿Veo a alguien conmigo? ¿Veo a alguien conmigo? Ya. Bien, la respuesta específica, entonces, de los macrófagos, ¿cómo sabemos? Lo que quiere el macrófago es destruir, entonces, lo primero que va a hacer es detectar lo extraño. Va a encontrarse con el microorganismo, con el elemento extraño, y lo va a detectar como algo no propio del organismo. Es decir, es algo ajeno, algo que me puede dañar, por lo tanto, lo voy a ingerir. Hemos dicho que los macrófagos tienen unas extensiones como sonrópodos, entonces lo ingieren. Después de ingerirlo, obviamente, para que lo ingieres, para destruirlo. Y para destruirlo, ya, utiliza todo lo que son las decimas precolíticas que tiene, pero además lo destruye para, hemos dicho, ¿no? Vea una de sus funciones es, representa todo el material que le interesa, el material genético, por así decir, material antigénico del microorganismo detectado, entonces, lo que va a ser extraer las partículas más antigenicas, con el objetivo de presentárselos a los otros, digamos, a los otros luchadores, digamos, de la inmunidad, que serían los limpositos, ¿no? Aquí está, para presentarles los limpositos T, e inducen la respuesta humoral y celular, que ustedes bien saben, la respuesta humoral, en el entendido que están a todos los limpositos B, y la respuesta celular, los limpositos T, ¿no? Dice, o sea, como se destruye por las citoquinas, tienen la capacidad de aprender además, o sea, a través de las señales tienen la capacidad de aprender. Uno, nuevos procesos, es decir, nuevos procesos, en el entendido de que los macrófagos, que solamente destruían, ahora también van a extraer, están utilizando un nuevo proceso, extraer las partículas que les interesa. Entonces, y se vuelven más bactericidas, es decir, muy bien, yo antes lo podía matar al microorganismo en una hora, ahora soy más bactericida y en media hora acabo por ese microorganismo. Entonces, aprenden nuevos procesos, tanto de destrucción de lisis como de destrucción de lisis. Bueno, pues, hay un ejemplo, ¿no? Los macrófagos y la tuberculosis, que resulta que los macrófagos, seguramente ustedes, alguno actuará incluso tal vez de conocer, ¿ya? Ahora, resulta que capturan al vacilo, lo ingieren, pero no lo destruyen todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Para generar memoria. Para generar memoria, pero ¿cómo genera la memoria? Lo estudia en el microorganismo. Permite, permite que el microorganismo, que el vacilo dentro del macrófago se reproduzca, ¿no? Entonces, como que lo estudia, como dice aquí, ¿no? Lo estudia, ve cómo se reproduce, cómo podría atacarlo y recién lo destruye. Pero todo dentro del mismo macrófago, entonces, actúa de esa manera, ¿no? Aprendiendo nuevos procesos, ¿no? Y finalmente, lo que son las situaciones. Tenemos la 1, la 2, dependiendo para qué son. Son los procesos de la que va a actuar. Los macrófagos tipo 1, bacterias, virus, procesos autoinmunes, o sea, prácticamente todos, si se dan cuenta, y dice por medio de la producción en los procesos autoinmunes de algunos, interleuquinas, y, bueno, pues, qué tipo de procesos autoinmunes, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, la crisis reumatoide, es donde vamos a encontrar los macrófagos tipo 1. Macrófagos tipo 2, sobre todo, procesos inflamatorios. Cuando hay una inflamación, obviamente tiene que ver también con la sanación de bómino. ¿No? Y actuar a través también de los procesos de cicatrización. O sea, la inflamación no solamente sirve como un proceso de defensa, sino también que después del proceso de inflamación, se lleva al proceso de cicatrización. A través de algunos factores, como el de rendimiento, células endocriales, etc. En el tejido liposo, dice, genera resistencia a la insulina. Entonces, un macrófago tipo 2, en un proceso inflamatorio, sí se va a encontrar. Por ejemplo, los pacientes que están ante mucho estrés, como los estudiantes de medicina, ayer en su examen de fármaco, empiezan a tener un proceso también de inflamación de alguna manera. Ese proceso de inflamación genera que se produzcan macrófagos tipo 2, y estos macrófagos tipo 2 van a generar resistencia a la insulina. ¿Ya? Entonces, el cortisol, el estrés, genera resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es el primer paso antes de la diabetes. Entonces, personas que son muy estresadas, tienen que tener ese cuidado, ¿no? O sea, tratar de, digamos, tener una buena dieta, un buen ejercicio, porque sobre todo las mujeres tenemos esa tendencia a, ¿ya? Frenan, ¿ya? Las metacoproteínas, es decir, tienen la degradación de los déficits, ¿no? Porque están actuando en procesos de inflamación y de cicatrización. Asociado también a tumores, ¿ya? Son los metacoproteínas asociadas a tumores. Obviamente, si están actuando a nivel de las células malignas, tienen que estar a nivel de lo que es la inmunidad, que sea anti-humoral, ¿no? Entonces, suprimen la inmunidad anti-humoral, por lo tanto, actúan en contra de los tumores, ¿verdad? Favoreciendo el crecimiento de los tumores. Es decir, resulta que hay células que nos van a proteger de esta malignidad, de estos tumores. Pero, este tipo de macrófagos que son asociados a tumores, lo que van a hacer es como que confundirse y creen que son células propias. Entonces, dicen, es célula propia, déjenlo crecer, frenando precisamente estos sistemas de anti-humor morales, permitiendo que el tumor crezca. Ya, este, sí, las líneas, el MDCC, repulsores de las TAMS, en el intestino, sobre todo delgado, los metrófagos que se expresan en la molécula. Hemos dicho eso, ¿no? Estos son factores de expresión, CD103, respuesta inmune por medio de procesos inflamatorios inducidos por la citoquina. Y nuevamente, prácticamente, todo lo que es inflamación, está a cargo de los metrófagos, ¿no? De la zona marginal del vaso, ustedes saben que, ¿qué es porque se está agachando? Ya, si pensan mal. No es el celular. Guardado. Cargando. Aquí adelante, para acompañarnos. Pañanos. Aquí hay un camisón. Sí, que no hay. Ah, sí. Me extraña la posición. Agachada. Como buscando, ¿dónde voy a ver? ¿Qué boli? ¿No ve? El boli quería ver. ¿Me ha empezado todavía? No, no. Me ha empezado todavía. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, es un timismo, ¿no? De la zona marginal del vaso. Ustedes saben que el vaso es un órgano de tipo linfoide, que sirve además como filtración. Se encuentra en el hipocontrión. Izquierdo. Izquierdo. Bien, bien. Ya. Está muy en contacto con un ligamento, pues, entre el páncreas y el vaso, ¿no? Y, bueno, pues, es muy importante el vaso, ¿no? Y los que se encuentran en la zona marginal del vaso, pues, se reprimen la respuesta contra las células apoptóticas. ¿Ya? Ustedes saben que la apoptosis, de memoria, ustedes saben, ¿no? Es una de las cosas que primero nos enseñe, ¿qué es la apoptosis? Muerte celular programada, ¿no? Dices, preguntar a eso en el examen. Entonces, va y cuenta de cuatro de sus células apoptóticas. Y la carencia o eliminación de este tipo de macrófono es conducir a la generación de autoanticuerpos. ¿Qué quiere decir autoanticuerpos? ¿Ve? A los otros mismos, ¿no? O sea, van a atacar. Ejemplo, el lupus. El lupus es el sistema. El lupus es el sistema y ataca a nuestros colegios celulares. Son capsulares de los cánceres limparticos o de los limfonodos, si ustedes quieren llamarlos. Atrapan a los virus principalmente. Y es ahí donde, digamos, incluso van a presentarles a los lipositos lo que son de material genético de los mismos. Atrapan a los virus. Y ambas cosas, es decir, los virus y los lipositos libres, van a ser para que lleguen a los canales lupáticos. ¿Qué se llama? O por los canales lupáticos. Es decir, para que los presentemos a los lipositos. Y pues se actúen, ¿no? Y esto que ya hemos visto, ¿no? A ver, son los peñinos de pavos y todos los macrófagos que quieren asesinar. Miren, ya, bombas, todo, ¿no? O sea, están aprendiendo nuevos procesos. Y esta era la actividad que no se ponía más bien. Ya, ya, en los mismos grupos en los que están, ya, se anota la actividad. Vamos a, si alcanzamos esta clase, la vamos a hacer esta clase, si no, la presentamos o probablemente la vamos a subir, ¿ya? Pero anótense la actividad. Vamos a ver si los alcanza lo de la defensa, si no, solamente yo. Entonces, todos sacan sus celulares. ¿Y quién tenía que sacar fotos? Vayan a quedar contentos. Cumple con tantos. ¡Uy! Es muy largo, ¿ya? Es bien cortito porque de hecho ustedes en el curso se lo conocen. Y prácticamente hablamos de apagocitosis como destrucción, ¿no? ¿Ve? Ya, entonces, la apagocitosis, por definición, ¿no? Es un proceso, evidentemente, por el cual las células especializadas buscan cuáles serán las células especializadas, si uno es droga, si las células de mi, si se van a droga, o al mismo sitio. Buscan. Hemos dicho que van a buscar, algunos están viajando por el torrente sanguíneo. Entonces, localizan, identifican al germen, introducen, se introducen, dice, a su citoplasma, lo que son las partículas antihigiénicas, germen en sus células extrañas, con el objetivo de destruirlas. Entonces, hemos dicho que apagocitosis es igual a la defensa. Y extraer de ellas los cronómenos que deben visitar a los linfocitos para iniciar la respuesta tanto moral como respuesta celular. Estas funciones se vencidas, ya sabemos, ¿no? Principalmente por los polimortomucleares, a cargo de los teotrófilos, los macrófagos, células dendríticas, que vienen de la línea de los monocitos, que son conocidas como células phagocíticas profesionales. Yo supongo que en la siguiente clase habrá alguien vestido ahí como un, o sea, de corbata, ¿no? Como un mínimo. O sea, soy el natural killer. No sé. No, no sé, ya, pero ustedes actuarán, no yo. ¿Quién es el, quién es el, digamos, el precursor de esta historia? Es decir, dice, el primer científico en mencionar la importancia de la paragocitosis, pues, el imen, no, o no sé qué. Es que son nombres de un periodo como alemán, el ruso, así, exacto. Tienen una pronunciación fuerte, ¿no ven? Tengo una pronunciación muy bonita, pero, bueno, ni siquiera la pronunciación es como un cojo, así, o sea, o sea, pero eso es, es muy bien, ¿eh? Dice en 1880, ¿no? Que descubrió que la paragocitosis era esencial, o sea, muy importante para la supervivencia de todas las especies. Bien, ahora dice el proceso de paragocitosis. Primero, quizás, la membrana celular es donde va a ocurrir, digamos, este acto, el inicio en este momento, y a las proteínas transmembranarias, y se reconocen a los que son los patógenos, patógenos, perdón, de los microorganismos, las lectinas de tipo C van a capturar los residuos de manosa, la de tipo C2, ligas glucanas en las membranas de los hongos, es decir, actúan a nivel micótico, y ahí atrás es propiamente con sus celulares. CD36 reconocen desechos celulares, es decir, que la paragocitosis no solamente va a ser para microorganismos, ¿no? O sea, también va a reconocer desechos celulares, y va a reconocer las, los carbohidratos y tal vez incluso las proteínas de algunas membranas celulares de los, de los virus, de los hongos, etcétera, ¿no? Los phagocitos, hemos dicho como hace un momento, hemos visto en los macrófagos, reconocen lo extraño, ¿no? Entonces van a apostar a reconocer lo extraño, inician disequías de señalización, es decir, en el citoesqueleto. Este citoesqueleto no solamente sirve para el movimiento, sino también sirve para el reconocimiento, para el desplazamiento y para lo que es la fusión con lo extraño o con el microorganismo, ¿no? Entonces activa el citoesqueleto, facilitando el desplazamiento y la fusión. ¿Para qué? O de qué. De los gránulos que se encuentran dentro de las células profesionales, ¿no? Entonces los gránulos y los macrófagos. Esto va a ser enviado hacia el phagosoma, que se acuerdan que antes hablamos del phagosoma cuando hablamos de los macrófagos, que activan, dice, genes que podrían enzimas microvisidas para eliminar o para realizar la phagocytosis. Entonces son tres procesos, pero van, miren, de la mano, ¿no? Todo lo que se envía al phagosoma a través de los gránulos de señalización generan que también se activen estos genes de cómo que son, de cómo, de cómo, de cómo, de microvisión. Bien. Los pasos. Aquí están nombrados los pasos ya incluso por números, ¿no? Uno, pasan al torrente sanguíneo, circulatorio y a los tejidos, en donde hemos dicho que van a diferenciarse, ¿no ven? Los monocitos se vuelven o células dendríticas o... ¿Qué se vuelven? Monocitos. Y otra fase. Ah. Macrófagos. Empiezan en la búsqueda del microorganismo, generan una respuesta quimiotáctica. Y la doctora ya está parada contigo. Siente que lo es. El próximo momento tiene gachinga. Reconocimiento del microorganismo. Después adherencia e ingestión. Hemos dicho en la vez. De granulación. Entonces se siente y admite. Por ejemplo, es de la sadocitosis. ¿Para qué? Para la muerte y destrucción del microorganismo. Y lo que le gusta al macrófago, además de matar, selecciona y presenta las moléculas anugénicas. El primer paso entonces es el paso del torrente circulatorio a los tejidos. En este caso, al pasar del torrente circulatorio a los tejidos, hemos dicho que se van a profesionalizar. Entonces se van a vivir. Hay atracción, dice o cómo se realiza. Por la tracción y adherencia del fogocito al endotermio vascular, que hemos dicho que es la capa que está cubriendo los vasos sanguíneos. Entonces, al estar cubriendo los vasos sanguíneos, obviamente está en la pared. Va a tener esa necesidad de poder pegarse a este endotermio. Esto es controlado por las quimiosinas, que hemos dicho que son las señales. Entonces, como hay señales, van a permitir que cuando llega la señal, pase el macrófago, la célula de endotermio. Esto dice, los polimorfos nucleares están controlados por la quimioquina correspondiente. Los monocitos, depende de su población, como se dice que hay varias. El patrullaje, es decir, el movimiento en búsqueda de alguna molécula antigénica, también otra quimioquina. Y los inflamatorios a cargo de la CXL2, 1 y 5. El segundo paso. Primero, se ha activado a través de algunas moléculas de quimioquina, que van a generar la señal para que haya el patrullaje, la inflamación, o depende de su población, para que pasen del torrente sanguíneo a los tejidos. Cuando estos se han pegado, hemos dicho, al endotelio vascular. Siguiente. Ya se han pegado, ya han pasado los tejidos, ahora van a buscar al microorganismo. En ausencia, dice de factores quimiotácticos, los movimientos de los más prófagos, simplemente son de patrullaje. ¿Qué quiere decir? Sin dirección, que empiezan a caminar, sin ser ejercicio. Buscando a quién fagocitar. O sea, no tengo nada que hacer, a ver a quién le voy a reunir, porque esto es el celular, siempre. Después de que ha generado, o ha patrullado, ha encontrado, pues empieza la respuesta quimiotáctica. Entonces, hay interacción de las quimiosinas y los receptores, o de las quimiosinas, que van a producir migración dirigida. ¿Qué quiere decir? Que van a permitir el movimiento de todos los... ¿Quién tanto miran abajo, chicos? Está con celular. Está con celular. Ya, atrás de sus asientos coloquian los celulares, los dos detrás. Sí, y ve tú también. ¿Y qué estás mirando abajo? El celular de otro. Entonces, dice, produce migración dirigida. ¿Qué quiere decir? Que es como que, han visto esos TikToks, lo ven y llega una profesora y le dice, la profesora del cliente me está... me está diciendo que nos peleemos. Ustedes me van a defender. Sí, ya vamos. Yo los dirige a todos, ¿verdad? Para que peleen. ¿Ya no han visitado? No. Y todos se paran y corren a pelear. No hay pelea, pero bueno. Ya, entonces, dirigida hacia el lugar donde queremos que actúe nuestro, como nuestra célula, fagocín. Movilización de enzimas, que evidentemente nos van a servir para que para la fagocín. Entonces, generación de metabolitos de oxígeno. No se olviden que para que se degraden algunas sustancias se necesita la oxidación. ¿Verdad? Entonces, necesitamos la presencia de oxígeno para que haya la oxidación. Los fagocitos poseen su membrana resistores para sustancias biotácticas derivadas de productos bacterianos, que es lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, si son de tipo bacteriano, obviamente nos van a dar ya la, digamos, la ayuda para que se genere una respuesta nueva, ¿no? ¿Cómo ser el sistema de loquil? ¿Qué es a través del sistema de kirinas y de triprinoles? Sí, ¿sí, sí? Entonces, al momento, ya han pasado los macrófagos o las células profesionales hacia los rugidos, ya han buscado el microorganismo, lo han encontrado, han generado una respuesta de tipo genotáctica y ahora están reconociendo el microorganismo. Es decir, van a ver, van a decir, a ver, este me ataca, no me ataca, es bueno, es malo, es extraño, es propio, ¿qué es? La célula fagocítica llega al sitio con mayor concentración de factores primotácticos donde se ha producido ya la ciriquina, identifica lo extraño que decíamos, va a identificar como no propio, como tal vez agresivo, qué es lo que va a fagocitar, se facilita si el microorganismo está compuesto de oxoninas, anticuerpos y factores de complemento y las oxoninas cuando no existen pueden causar infecciones a repetición, es decir, han destruido a la célula, han destruido al microorganismo pero resulta que no han podido, como no había oxoninas, no han podido generar una memoria adecuada y puede ser que el mismo microorganismo pueda volver a fiestar cuando deberíamos haber construido ya no, haber iniciado la memoria, hemos dicho humoral, la memoria celular, ya debería haberse iniciado pero no se ha iniciado adecuadamente con la ausencia de esta, entonces hay infecciones a repetición con el mismo germen, con la misma bacteria, con el mismo virus, a ver si se dice, perdone, ha perdido usted esto, fíjense que aquí está agarrando algo el macrófago, Jason dice, no hay ningún Jason, te dije que vigilaras tus ácidos nucleicos, que son virus, no son míos, son los de Margaret, entonces dice, los ácidos nucleicos de los virus pueden activar receptores PAMS en los macrófagos y granulos y, entonces ya solamente el hecho de la presencia de un ácido nucleico, el macrófago ya es capaz de detectar, o sea, cuando hay factores que lo estáticos ya puede detectar para reconocer lo extraño de los rojos. adherencia y gestión, los fagocitos que se adhieren a lo que son los microorganismos a través de tres procesos, los de herencia, receptores, transmutores de complemento y los antiguos. Estos tres se van a interiorizar, dice, por sus ligandos respectivos, ya se van a unir a lo que son los agentes a fagocitar y la membrana celular va a jodear al microorganismo, va a formar, como hemos visto, lo ven en el nuestro otro, va a formar una vacuola llamada también fagosoma, en donde hemos dicho, ¿se acuerdan? que van a, digamos, vaciar los gránulos para fagocitarlos, proceso, dice, en forma de cremallera, encierra al microorganismo con el objetivo, obviamente, de fagosoma. Entonces, al momento, repetimos, no se olviden, han pasado de la torrente sanguínea a los tejidos pegándose a las paredes, han patrullado en busca de algún microorganismo extraño, han generado lo que son los, la respuesta quimiotáctica, hay quimiofinas, hay, otros más, digamos, que no se olviden, etcétera, han reconocido al microorganismo como extraño y entonces se han pegado a él y han decidido adherirse a él y formar un fagosoma, una vacuola en donde van a encerrar. Hace un momento decíamos que en los, por ejemplo, el ejemplo de la tuberculosis, decíamos que encierra el vacilo y lo permite reproducirse para ver cómo está actuando. Entonces, en este caso, lo ha encerrado y su objetivo es degranulación, para empezar a vaciar todo lo que son las enzimas, siguiente, todo lo que son las enzimas para poder fagositar, ¿no? Se forma entonces es el fagosoma, se activa, hemos dicho que el psitoesqueleto no solo servía para el movimiento y desplazamiento, sino que para la función, ¿de acuerdo? Llevan a los mizosomas hacia el fagosoma, los mizosomas son los que nos van a servir precisamente para iniciar este proceso, se vierte el contenido enzimático, dice, e in, lo que les decía, las enzimas, en la vacuola, en el fagosoma, se inicia el proceso de destrucción, porque lo que quieren hacer es lisis y empieza la digestión del germe, entonces lo destruyen, lo digieren y bueno, pues hemos dicho que después de la destrucción además puede, tiene la capacidad de retener el material que le interesa de la molécula fagositar. Las enzimas están vaciadas, pueden ser diferentes, ya, por ejemplo, en los polimos con nucleares son las mieloperoxidases, que se han fijado al llamarse mieloperoxidases, ¿qué contendrán? ¿y qué tiene el peroxido? Hemos dicho que van capturando oxígeno, ¿ve? Precisamente para realizar esta, digamos, oxidación también en estos procesos. Entonces, ya hemos llegado a que está destruyendo a la molécula, ¿no? Entonces, muerte y destrucción del microorganismo. La muerte se da por procesos químicos, evidentemente, están usando lisocimas, oxígeno, obviamente, son procesos químicos. Después de la degranulación, se divide en oxígeno dependientes y oxígeno independiente, por lo que decíamos, hay, ¿verdad? en presencia de oxígeno. Algunos bloquean la acción, ¿ya? La acción de la fusión de los micisomas a la glucosa famositaña, impidiendo la acción del oxígeno y desactivando, dicen, los bactericidas. Esto podría llevarnos a un mecanismo de resistencia, ver en las bacterias. Finalmente, selección y presentación de las moléculas antigenicas. Hemos dicho que lo que hacen es precisamente presentar, recolectar todo lo, el material que le interesa de la molécula y llevarla a los lipositos paracocitarios. Entonces, solo los macrófagos y las células tendríticas se cumplen la función adicional, porque no hemos dicho que los neutrófagos hagan eso, si se puede hacer, ¿no? De presentar a los lipositos de las moléculas antigénicas, moléculas antigénicas que se van a generar por la muerte y procesamiento, podemos decir, incluso digestión o destrucción del patógeno paracocitado, dando inicio a la respuesta inmune de tipo específica o adquirida a cargo precisamente de los lipositos, ¿no? Mira, aquí la celda presentadora de antígeno, hola, te lo presento, y el antígeno, mira, reconociendo la... Bueno, pues para, digamos y terminar, hemos dicho que existen gránulos, ustedes se acuerdan que las células que infagocitan tienen gránulos, y en donde van a estar estas enzimas de tipo proteolíticas o de tipo líticas que realizan la destrucción, y estas habíamos dicho que son de tres tipos, primarios, secundarios, y terciarios, ¿ya? Y que habían variaciones de acuerdo al tipo de célula profesional en la que estamos trabajando, por ejemplo, habíamos dicho la mieloperoxida, se encuentran en los monocleares, ¿no? Y básicamente son el tipo de gránulos que vamos a encontrar y las enzimas que vamos a encontrar en ellas, en los primarios, con el de la ferocidad, se encuentran las ácidas, etc., ¿no? Entonces, esto, más que todo esto es ya un poquito de memoria, ¿ya? Pregunta de examen, por cierto. ¿Estás hablando un poco? Sí. Y ese, a ver, esto también hemos visto, ¿no? Sí. Lo que decíamos, la tarea que esta va a quedar es que sirva a la siguiente clase, que ya son ustedes y a los grupos donde la siguiente clase vamos a usar. Entonces, hecho, es cortito eso.